Derivado de los fuertes vientos, personal de la Cruz Roja, Delegación San Marcos, se encuentra en riesgo por los árboles que se encuentran ubicados a un costado de sus instalaciones. Por lo tanto, han realizado las gestiones correspondientes para la tala lícita de los mismos, los cuales hasta la fecha no han recibido respuesta alguna. La Municipalidad Así es, porque tanto, como lo repito, tanto la institución como las casas vecinas pueden sufrir algún percance con esto. Sí, pues que está en trámite nuestra solicitud, ¿verdad? Porque ya no es como antes, que cualquiera puede botar un árbol, tienen que tener ciertos permisos, entonces eso es lo que estamos esperando en este momento. En años anteriores han corrido este mismo riesgo, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes que se haga caso a su petición. Sí, en años anteriores tuvimos un percance, un árbol cayó sobre parte de las instalaciones y gracias a Dios no hubo que lamentar alguna herida en los compañeros, ¿verdad? Sí, así es, por los fuertes vientos que están en este momento. Ah, bueno, pues de momento ya hemos hablado y como repito, estamos esperando únicamente la respuesta de nuestras autoridades, ¿verdad? A ver qué es lo que podemos hacer. Sí, en otra temporada ya que estos árboles pues ya tienen bastante tiempo de estar acá y pues ya tienen bastante tiempo, ¿verdad? Entonces sí corremos riesgo, pero más ahora con el viento. Reporta Alejandro Orozco.